Te quiero Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue la persona que visitas? Parece que está estable Entonces, ¿te invito a un café? Estoy un poco apurado, perdóname Buenas tardes, mucho gusto Mi nombre es Freddy, soy la conciencia de Charlie Y si me das tu teléfono, ganarás una fuerte posibilidad De que nos comuniquemos contigo Bueno Ahora sí creo que ya me puedo ir de este mundo en paz Sabiendo que mis bienes quedarán en buenas manos He tomado la decisión de dejar todo En manos de una persona a quien no he recompensado como se lo merece Gracias, madame Yo sabía que a la hora de las grandes decisiones Una luz La iba a iluminar para hacer bien las cosas Mire Lo primero que voy a hacer Le voy a devolver sus derechos a la señora Alicia Por la edad de la escuela, ¿no? Y ya verá que con eso lo estoy viendo Mire, va subiendo su alma La van a recibir los angelitos Para descansar en paz Digo, cuando llegue el momento, claro No tan deprisa, Bruno Todavía no has escuchado el nombre de la persona a la que me refiero D-R-U Quien merece quedarse con todo lo mío Es Jaime Es muy hermosa, Charlie, gracias Aquí vas a estar muy cómoda y te vas a recuperar muy pronto Qué lugar tan hermoso, Charlie Te estás ganando el cielo, ¿sabes? No es nada, señora Si por mí fuera, haría más por Paola Esto no puede ser, señor Usted no sabe lo que está haciendo Vaya Ahora te muestras realmente como eres Un avaro Un miserable ¿Qué pensabas? ¿Que por estar a mi lado ibas a recibir mi herencia? No, madame No estoy pensando en mí Estoy pensando en su familia ¿No sería bueno que empezaras a aprender? A respetar las decisiones de la señora Ay, qué gracia Laureano, querido amigo, pues ya nos cantaste Ya nos contaste parte de lo que estás haciendo De tu vida, de tu carrera Pero, pues, vamos a ser un poquito imprudentes ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu hijo El que acaba de salir de la cárcel? Voy a sentar mejor Yo no tengo hijos, Paco Vamos a empezar por el principio Aquí no hay hijos ¿Cómo? Pues que ha trazado de noticias andas Tu hijo acaba de salir de la cárcel Está grabando un disco Canta precioso Muy parecido, por cierto En fin, digo, yo creo que Ya está con el pelito así, digo Tú sabes que en la carrera de nosotros De muchos de nosotros Siempre te parece Algún chavito oportunista Que empieza a vender noticias Como las que se está vendiendo en este momento Un supuesto, un supuesto hijo mío Un chico que además Supuestamente quiere aprovecharse De la popularidad de uno Para querer cantar Y yo creo que El público Que le sigue la pista Y le sigue la carrera a uno Durante tantos años Sabe diferenciar muy bien Ellos saben a qué le tiran Saben a quién seguir Y yo creo que en este caso Y vale la pena aclararlo Porque esto me produce Un disgusto muy grande a mí No hay hijos Definitivamente Y el público sabe diferenciar Entre quién canta con el corazón Quién trae la vocación en el alma Y quién simplemente Lo que quiere es Llamar la atención A través de un escándalo Aprovecharse un escándalo Y querer salir en alguna revistilla De espectáculos por ahí Pues mira No es que queramos ser amarillistas Pero vamos a hacer una cosa Vamos a invitar al muchacho A ver qué tal canta Pero Nada más Tú tienes el derecho a hacerlo Pero aquí no hay hijos A ver qué opina Y qué platica él Tú eres el dueño Y después invitamos a la señora Y así nos vamos No, no, no Para nada No quise ser No quise ser demasiado duro Con lo que acabo de decir Simplemente es una Es una aclaración Y más que duro Realista en todo caso Pues vamos a pensar Que así es Y mejor cantamos Cantamos Hágame el favor Eso es mejor Mejor canta Que cante Laureano Un aplauso muy fuerte Adiós Miguel Laureano Ahora sí Cristian Ese micrófono es todo tuyo La verdad Estoy un poquito nervioso No te preocupes Así les pasa a todos al principio Pero ya verás Que en unos días Te vas a acostumbrar No voy a dejar Que se te suban los humos En la cabeza, ¿eh? Tú dedícate a cantar Y déjame las relaciones públicas A mí Bueno Quiero empezar Cantando una canción Que compuse Estando en la cárcel Al galope Y a la huida El torcoso pedregal Atormenta Las heridas Del cansado Criminal Lo sofoca La fatiga Y lo quema Como el sol Es si X al cubo Es igual a 27 Entonces X Es igual a 3 Muy bien Clarita Contigo De seguro Vamos a ser Los campeones nacionales Lo que no entiendo Es cómo Te puede caer Tanta sabiduría Si tienes la cabeza Del mismo tamaño Que todos Bueno Entonces X Por X Por X Por X ¿Y ahora qué pasó? Ya se me olvidó A ver Empieza de nuevo Sí, ya se me olvidó Toda No, no puede ser A ver Inténtalo Dale ¿Cuánto eran dos más dos? Ay, no No La capital de Francia París La ciudad más importante De Brasil Sao Paulo ¿Qué idiomas se habla en Jamaica? El inglés ¿En qué año fue la independencia De México? En 1810 Bueno, ya llevamos Tu mamá y tu hermana Se van a sentir muy orgullosas De lo que hicieron por la escuela Y a Paola Pues le va a servir de aliciente Ponto a su enfermedad Sí Eso espero Tenemos que hacer algo, Daniel No nos podemos separar Quiero que tomen medida De las dimensiones De todo el edificio Necesito lo antes posible Una descripción del área Tenemos que ver Si se pueden hacer Los cambios necesarios Para construir El centro comercial Muy bien ¿Qué está usted haciendo aquí? Estoy paseando Por mi propiedad ¿No es obvio? Usted había acordado Con Elisa Que nos iba a dejar Terminar el año Sin inmiscuirse Aquí para nada Acordado Inmiscuirse Ay, licenciado Bosch Habla usted muy raro Mire, sea como sea Un compromiso Es un compromiso Está bien No se sulfure Solo vine a hacer Unas mediciones Oiga, licenciado ¿Y yo por qué tengo Que hablar con usted Y no con Elisa? Elisa salió De viaje con Paola Ay, licenciado Ya ve Yo le dije Que le convenía Más Berta Mire, nada más Apenas pudo Y ya lo dejó Clavado aquí en la escuela Y ella de vacaciones Como no se dio cuenta De que Berta Loca Y todo como estaba Era mejor partido Esta historia No se termina aquí, señora No esté tan convencida De que se va a quedar Con esta escuela Ah, no No ¿Y quién Me lo va a impedir? Hasta pronto Superhéroe Soy de la misma opinión No puede ser Vamos, Bruno ¿Acaso vas a dejar Que se quede con todo Lo que le pertenece A la familia Armentares A Anita A Paola A Daniel A la señora Elisa No No Bruno, piensa Piensa Vamos a hacer Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer Todo anochecer Siempre te amaré A ti me entregaré Y por primera vez Yo te sentiré Será fiel con fiel Siempre te amaré Y descubrir Y descubrir La mujer La mujer en ti Y reconocer Que siempre te amaré Te amaré ¿Y tú te amaré? Te amaré Yo ahí estaré Yo ahí estaré Todo amanecer Toda anochecer Siempre te amaré Tu adiós derrumbó todo mi ser Estoy tan solo, perdido y no sé qué hacer Tanto cuentas, estoy en el ayer Siento temor de perderte otra vez Estoy tan vacío, vuelve a mí Te amo, te amo, te amo Todo amanecer, todo anochecer Siempre te amaré A ti me entregaré Y por primera vez Yo te sentiré Será fiel con piel, siempre te amaré Y descubrir La mujer en ti Y reconocer Que siempre te amaré Todo listo para la gran presentación Estoy muerto No, 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 de esas monotas ni una Y si ahora no te puedes cansar ni un momento ¿Sabes lo que más lástima me da en este momento? Poder compartir mis sensaciones con mi padre Bueno y ahora les vamos a dar una gran noticia El disco de Christian, el hijo de Laureano Ya está listo y caliente como pan recién salido del horno Hoy por la noche se hará la gran presentación Nosotros hemos hecho algunas entrevistas ¿Las vemos? Bueno, lo importante es que esta noche el mundo va a descubrir Al cantante que va a cambiar la música para siempre Christian es, sencillamente, el mejor Para mí fue muy emocionante escuchar su primera canción Creo que detrás de Christian hay una excelente formación Y muchos sentimientos Espero que le vaya tan bien como se merece Estoy un poquito nervioso Porque... Bueno, tú comprendes Solo quiero decir que este disco está dedicado a una persona Que es muy importante para mí A pesar de todo y por desgracia el mismo ¿Hablas a tu papá? Qué payasos Se ve que montaron muy bien este show Pues a mí me parece que Christian es muy honesto Ah, por favor Tú porque no sabes nada de estos chavos Son capaces de aprovechar cualquier cosa para hacerse famosos No piensan en otra cosa, además Ay, qué asco Ay, hazme engaño Te felicito, Bruno No voy a dejar que la mates Bravo, bravo No esperaba menos de ti Rafa ¿No has visto a Paula? No Elisa y Charlie la llevaron a una cabaña en el bosque Para que esté tranquila Voy a ir a comprar un vestido para la recepción de hoy en la noche Los invitados son muy exclusivos y no quiero hacer el ridículo Pues me disculpas porque yo no voy a ir Ándale, Julia, no seas así A ver si se nos levanta un poquito el ánimo Señora ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Pero qué torpe eres! Me tropecé, madame Me tropecé Vete de aquí ¡Uy, madame! ¡Uy, uy! ¡Bruno! ¡Bruno! Sí, sí, sí Cada uno de esta casa nunca Buenas tardes, ¿se encuentra el señor Lauriano? Sí, espérame, ahorita le aviso Oye, y te felicito Eres una niña muy inteligente Estás haciendo muy bien las cosas con Cristian Gracias Mira, tú sigue así y no te detengas ante nada Cristian se lo merece Pásale ¿Me puedes sentar? Sí Ay, está rico, ¿eh? Me gustó saber ¿Tú qué quieres aquí? Nada más le quería avisar que su hijo va a presentar su disco ¿Y a mí qué me importa eso? Bueno, lo que más le gustaría a él es que usted vaya a verlo No me digas, estoy muy ocupado para eso Oye, no sean groseros Adiós Adiós Yo lo vengo a ver Adiós Oye, pero ¿Qué no te das cuenta que estás dejando pasar la mejor oportunidad de tu vida? ¿Tú qué sabes? No sabes lo bien que me siento en este lugar, Charlie No voy a terminar de agradecértelo nunca Paola Sé que Julián e Isabel no están bien Que Julián sigue tan enamorado de ti como siempre ¿Por qué no haces un intento y después... Charlie, me habías prometido que ya no íbamos a hablar de eso Está bien, está bien Como quieras Bueno, me voy a tener que ir porque tengo que estar temprano en la presentación de Cristian Ojalá que todo salga muy bien Cristian se lo merece Todos nos merecemos ser felices Bueno Aunque a veces parezca que preferimos los sacrificios ¿Se verá este bien? Sí Por favor, dejen a Cristian, se tiene que concentrar Ojalá, ya váyanse Anita, ya bájale, ¿qué pasó? Yo le bajo Pero ustedes mejor pasen a ocupar sus lugares ¿Qué les parece, eh? Váyanse ya Pero vámonos antes de que se doje la señorita Oigan, no me bajen mis sombreras Adiós, adiós Oigan, Anita, ¿le llevaste la invitación a mi papá? Ay, claro, yo nunca fallo Hola Oye, Julián Yo creo que... Sí Sí, ya sé, no me tienes que decir nada Entonces es algo No hay nada peor que todo el mundo se entere de lo normal que están las cosas Es muy deligrante Luego nos vemos Isabel, vámonos Contigo no voy ni a la esquina Gracias Perdón, se me escapó un tirito Asesino Bueno, yo creo que ya llegó el momento, ¿verdad? Sí Mucha suerte Bueno, ya, ya, ya Cristiana, acuérdate que todo está muy bien Y que estás perfectamente preparado para cantar Ante todo el mundo, ¿verdad? Sí, jefe, está bien Lo que tú digas Bueno, lo vas a recordar todo perfectamente, ¿verdad? Sí, perfecto Está todo ya claro No, Cristiana Realmente te vas a atrever a subir a ese escenario Isabel, por favor, salgamos de aquí Es estúpido que hagas el ridículo ¿Por qué mejor no me dejas en paz? Mira, ya verás que con el tiempo lo podemos intentar de nuevo Eres realmente un niño ingenuo ¿Por qué no te das cuenta que ese niño nunca existió? Todo fue una trampa Y caíste como idiota Césimo, tú eres preciosa esta noche Tengo mucho miedo de que estando lejos, pues Conozcas a otro chavo y te guste ¿Cómo crees? Yo sé que tú eres el hombre de mi vida ¿Estás segura? Estoy dispuesta a comprobártelo Dándote la máxima prueba de amor Cuenta el viento que un día Mi corazón se escapó Ya no pude encontrarlo Se fue buscando tu voz Pasó junto a un río Triste se reflejó Al agua le dijo